Había una vez un lugar especial, mágico y solitario, al nororiente de la ciudad de Medellín. Poco a poco, este pedacito de cielo en la tierra fue atrayendo a familias enteras. Años después, hubo episodios de violencia, narcotráfico y el miedo se apoderó de todo y todas. Entonces fue cuando algunos habitantes decidieron unirse, buscar soluciones a los conflictos. Soñaban que algún día pudiese existir allí, un lugar bonito donde los niños jóvenes y adultos pudiesen albergarse, aprender, soñar, hacer realidad sus deseos, además de convertirse en la casa de todos. Moravia, por las características especiales que tiene, fue un barrio que lo construyó la misma comunidad. Y desde esa vida, se ha convertido en la ciudad de Medellín. Y desde esa misma iniciativa, se fueron gestando diferentes procesos sociales y comunitarios en pro y beneficio de la comunidad que iba llegando al territorio. Entonces, cuando llega la intervención de la articulación desde la administración municipal, desde la empresa privada, desde la misma comunidad en general, entonces empiezan reuniones, asambleas con líderes de todas las temáticas o diferentes componentes sociales. Se empieza a llamar como comité cultural y ahí es donde se gesta la idea y el sueño del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, la casa de todos. La iniciativa del municipio, de los organismos del Estado, unida al trabajo de la comunidad, ha ido generando cambios. No solo en lo territorial, en los edificios, en las construcciones, en la infraestructura. También en los estilos de vida y la manera de mirarnos como habitantes de este territorio. Yo terminé el colegio en Alemania hace un año y después apliqué a una ONG alemana para hacer un voluntariado. y después llegué a una familia anfitrión acá en el barrio. También me gusta mucho que es tan cerca al cultural, entonces la mayoría de la gente en mis clases mantiene, pues, hace parte de la misma comunidad. Este proyecto es producto de un gran proyecto que había acá de renovación urbana de todo Moravia y a la Secretaría de Cultura le encargaron acompañar uno de los acuerdos ciudadanos que habían tenido acá, que era la construcción de una casa de la cultura, que después se convirtió en un centro de desarrollo cultural. Realmente como el aprendizaje de nosotros para la Secretaría, fundamental fue haber tenido en cuenta en un proyecto de infraestructura pública la voz de la comunidad y desde una perspectiva de la memoria del barrio. El TriciLab es un proyecto de laboratorio móvil de la comunicación, con el cual lo que hacemos es gestión cultural, tratamos de descentralizar el arte y la cultura por medio de algo que se llama Cultura Viva Comunitaria. Buscamos la alianza con el Centro Cultural, entonces ya el Centro Cultural toma la moto, se llega a los sectores, se impacta positivamente, se convida y se deja la semillita para que luego vengan a los cursos acá. Las noches al odio y al miedo nos ven pasar como fantasmas. Los nodos de desarrollo cultural es un espacio alterno o una sede alterna del Centro Cultural. Está abierto para diferentes dinámicas lúdicas, recreativas, de construcción colectiva, entonces está equipado para que vengan y pinten, dibujen y hagan lo que quieran desde la construcción colectiva. El Centro Cultural Cultural de Moravia llega como un laboratorio, un laboratorio para Moravia, un laboratorio para la Comuna 4, pero también se convierte en un laboratorio y en un proceso de experimentación y de observación, tanto para la administración municipal como para Confenalco siendo, digamos, el aliado principal. Bueno, para Confenalco el aprendizaje con el proyecto del Centro Cultural de Moravia creo que ha sido comprender, comprender que los procesos son particulares, comprender que los territorios tienen unas lógicas y unas formas de ver el mundo distintas. Creo que experimentamos, innovamos y hemos tomado riesgos en ese proceso de la gestión cultural en territorio. Un sueño que se replique en otras comunidades y para otras personas en la ciudad y en el mundo. El centro ha sido maravillosamente exitoso y me lo sigo soñando así. Lo que me gustaría que pasara a futuro es que hubieran muchos centros culturales de Moravia en otros barrios. Quedó chiquito el espacio, se multiplicó la familia y esta casa necesita ser más grande. Muchas gracias al Centro Cultural por existir, muchas gracias a las oportunidades que me ha brindado, a todo lo que he hecho gracias a él y todo lo que se venga, bienvenido sea. Quiero llevar bellos recuerdos y en mi Moravia dejar un poco de lo que fui. Quiero llevar bellos recuerdos y en mi Moravia dejar un poco de lo que fui. Quiero llevar bellos recuerdos y en mi Moravia dejar un poco de lo que fui. Quiero llevar bellos recuerdos y en mi Moravia dejar un poco de lo que fui. Gracias. Gracias.